Comunidad damnificada del desastre ocurrido en Altos de Bellavista de nuevo expresa su preocupación por la ausencia del subsidio de arriendo que sigue afectando su condición. A pesar de las fechas estipuladas por el Gobierno Nacional para asignar dichos subsidios, aún no se le hace entrega y las consecuencias ya para ellos son un problema. Que ya nos dijeron que nos han hecho tres aplazos, ¿sí me entiendes? Pero las personas, los dueños de las casas no quieren esperar. Ya hay tres familias que las sacaron de las casas, ¿sí? Por lo mismo, porque es que el incumplimiento del Gobierno o de la Unidad de Gestión de Riesgos, que es la encargada de hacer los giros, no han querido cumplir. Que se pongan la mano en el corazón y que mire que ya hay compañeros que le han quitado las cosas, le han detenido las cosas y los han echado de las casas. Y eso es con toda la razón, porque el que arrienda su casa es para que recibire un beneficio. Y si no, entonces no la arrendaran. La angustia se expresa en sus rostros y testimonios, hablan de las necesidades que padecen. Yo tengo muchos problemas y la verdad no sé para dónde coger. Porque mi marido lo pegan mañana. Y yo no tengo plata, yo no tengo trabajo, yo no tengo nada. O sea, no deberían de jugar con los sentimientos de una persona, sobre todo en una vivienda, no debería de ser así. Pues la verdad para mí sí me ha doliado mucho la pérdida de mis dos hijos, de mi mamá, mis hermanos. Pensé que la alcaldía nos iba a ayudar a todos y pues la verdad no nos ha hecho nada. No tiene con falsas esperanzas, hablan y hablan y la verdad no dicen nada, no solucionan nada. Estas familias siguen esperando una respuesta positiva y contundente que muestra el cumplimiento de lo prometido por la Vicepresidencia de la República y las autoridades competentes.